... ... ... ... ... ... ... ... ... El problema es que aquí hay una peliga fuerte, fuerte, de verdad. Porque uno aquí vive desde negocios con unos hacianos y desde que se ha cerrado el mercado Imagínate tú, hace un mes justo hoy, que uno ha estado aquí sin hacer nada, imagínate tú, si uno se mantiene, se vive de estos negocios y lo mantiene cerrado, ¿cómo puede sobrevivir uno? Gracias por ver el video.